A Juanito, a Juanito también sacarlo. Buenas tardes a todos. Hoy os convocamos para presentaros la iniciativa que ponemos en marcha. Una iniciativa que nos va a acompañar durante la pre-campaña, campaña y durante el gobierno de los próximos cuatro años en el Ayuntamiento del Muñecar y La Herradura. Una iniciativa que hemos llamado 100 cambios. Con ella pretendemos dar voz a los vecinos y vecinas de Almuñecar y La Herradura para que puedan hacernos sus aportaciones, para que sean partícipes de ese cambio que vamos a llevar a cabo en nuestro municipio. Almuñecar y La Herradura deben salir del abandono, de la apatía, de un gobierno que ha sumido a este pueblo en un estado de depresión sin futuro. Un gobierno formado por el Partido Popular y más Almuñecar que nos ha condenado a ser un municipio de furgón de cola de la provincia de Andalucía. Hemos perdido la iniciativa y la vanguardia que siempre tenía Almuñecar y con esta iniciativa pretendemos ser la voz de los vecinos y vecinas que podrán hacernos sus aportaciones, sus propuestas de cambio a través de las redes sociales que tenemos en marcha del Partido Socialista de Almuñecar y La Herradura. A través de Facebook, Instagram, Twitter y también a través de WhatsApp por un número móvil que os voy a avanzar para que los ciudadanos de nuestro pueblo puedan hacernos llegar sus ideas para el cambio. El WhatsApp es 722-3758-91. Ahí pueden dirigirse y a través de redes sociales con el hashtag 100cambios y podremos tener en consideración sus propuestas para unirlas a nuestro programa electoral. No solamente estamos abriendo nuestro programa electoral Almuñecar y La Herradura, también vamos a abrir nuestro gobierno, nuestro proyecto. Si conseguimos la confianza de los ciudadanos de nuestro municipio, transformaremos esta iniciativa en una gran plataforma en la que los ciudadanos podrán continuamente hacernos aportaciones, podrán debatir e incluso votar las iniciativas que pongamos en marcha en el gobierno de Almuñecar y La Herradura. Os animamos a todos los vecinos a que colaboreis, a que participéis, a que todas esas conversaciones que mantenemos en la calle, en las calles, en las plazas, en los barrios, donde nos hacéis propuestas, las trasladéis también por escrito y podamos incorporarlas al programa electoral del PSOE y de Almuñecar y La Herradura para los próximos cuatro años.